Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, arrancaré con el sentido del voto. Todos vamos a votar a favor de este Real Decreto, como lo hemos hecho con todos los anteriores que han tenido que ver con los ERTE. Y lo hacemos porque siempre hemos dicho desde esta tribuna que los poderes públicos están para garantizar condiciones de vida digna, sobre todo para aquellos y aquellas que tienen más difícil acceder a condiciones de vida digna. Por eso creemos que los recursos, los ingentes recursos, muchas veces se ha citado aquí en esta tribuna, los 9.000 millones de euros mensuales que cuestan los ERTE son necesarios para mantener a mucha gente en una malla de protección social que no les haga caer por el camino de la exclusión. Hasta ahí estamos de acuerdo y por eso votamos a favor. También porque vemos el esfuerzo y lo valoramos positivamente de hacer que la política mande sobre la economía y no al revés, no que la economía determine lo que tiene que ser la política. Creemos que eso es lo imprescindible para frenar, como digo, la exclusión social y el empobrecimiento masivo. Hasta ahí estamos de acuerdo y se lo hemos dicho en más de una ocasión y se lo podemos volver a decir hoy, estaremos siempre de medidas que dignifiquen las condiciones de vida de la gente. Y usted nos señalaba la necesidad de escucharnos y de escuchar. Y yo estoy de acuerdo y cuando lo escucho a usted y veo todas las exigencias y veo todas las requerimientos y cláusulas que se le ponen a los grandes empresarios, quiero creer que eso sucede realmente, pero la realidad en la que yo vivo me dice que eso no pasa del todo así. Quizás porque faltan inspectores de trabajo, quizás porque hay muchos grandes empresarios que, bien asesorados, son capaces de esquivar todas esas realidades, pero la realidad que yo vivo no es esa realidad. La realidad que yo vivo es la realidad de mis vecinos que tienen que trabajar horas extras, igual o más que antes, pero siguen sin ser remuneradas y se las dan a cambio de días festivos que además los elige el empresario, que eso no es ninguna novedad en el que emita mercado laboral español. La realidad en la que yo vivo, la gente ha tenido que agarrar un concepto como el de la flexibilidad que le ha impuesto el empresario, que lo que determina es que trabaja cuando quiere, donde quiere y como quiere el empresario, incluso rotándole de puestos de trabajo. Y eso está pasando aquí, está pasando en octubre del 2020 y está pasando, por lo menos en lo que yo conozco, en una zona muy concreta de Vizcaya, que es la margen izquierda, pero que seguro que es extensible al conjunto de Euskal Herria y, por ende, seguramente también en el Estado español, por las similitudes del mercado de trabajo, también estará pasando. Esa es la realidad que nosotros vivimos. Por eso apoyamos todos estos decretos, pero lo que vemos, y también se lo hemos dicho más de una ocasión, es una descompensación enorme. Vemos que ustedes están trabajando mucho y lo valoramos. Vemos que los trabajadores y trabajadoras han perdido poder adquisitivo porque la percepción o la cuantía de lo que cobran de los ERTE es menor que lo que cobraban en sus puestos de trabajo. Y vemos que la incertidumbre y el miedo a perder su puesto de trabajo no ha desaparecido. Y no ha desaparecido porque el empresario no da las garantías, o para que se me entienda mejor, los grandes empresarios no dan las garantías porque ellos han aportado bastante poco a este esfuerzo colectivo. Porque en esta tribuna se habla de arrimar el hombro, y está bien que se hable, al final todos tenemos que hacer algo, pero los grandes empresarios están guardándose sus beneficios de años anteriores y están obteniendo todo lo que pueden del Estado para seguir manteniendo su estatus. Esa es la realidad que, como digo, nosotros vivimos. Sus beneficios son intocables y el coste de toda esta realidad a ellos les está saliendo por muy poquito, por no decir nada. Y no se trata solo de percepciones particulares, porque si no, alguien que venga después de mí podría decir que no son sino eso, percepciones subjetivas, incluso alejadas de la verdad, sino que yo le voy a hablar de realidades concretas, de datos, porque seguramente así, quien pueda ver este debate sabrá si estamos mintiendo o no, sobre todo si está afectado por alguna de las que voy a señalar. Porque también se está diciendo ya, y este es un dato que veremos en los próximos meses, que la caída de solicitud de empresas que se acojan a los ERTE está bajando, porque las nuevas condiciones que se están poniendo ya no les resultan tan interesantes a los empresarios, a los que dicen lo de la marca España, a los que dicen que hay que arrimar el hombro, cuando les pides un porcentaje más de compromiso, resulta que ya no les parece tan rentable y van a la puerta del despido. Como les decía, les voy a poner algunos ejemplos. Tubacex. Tubacex es una empresa que tiene factorías en Laudio y en Amurrio. Pero decretó un ERTE en abril del 2020, para seis meses, son 600 trabajadores, y ha anunciado en el conjunto del grupo, porque tiene más factorías en el Estado español y en Europa, ha anunciado 500 despidos sobre un total de 2.553. Raro sería que aplicando ese 20% no signifique que 125 trabajadores de Tubacex en Laudio y en Amurrio no se vayan a la calle en despidos. Podríamos hablar de Aernova. Aernova está en Berantevilla. Es una empresa que hizo entrar en ERTE a 289 de sus 450 trabajadores y que ha anunciado ya un 20% de despidos en su plantilla. Podría hablarle de Gestamp, que tiene una plantilla de 230 trabajadores, que ha tenido beneficios, por ejemplo, de 258 millones de euros en 2018, o de 212 en 2019. Y es cierto, 120 millones de pérdidas en el primer semestre del 2020, pero que ha decidido que va a cerrar la factoría de 230 trabajadores. Todos a la calle. Alestis, otra empresa del sector aeronáutico, hizo un ERTE para 146 trabajadores, de un total de 178 que tenía en su factoría de Gasteiz de Vitoria y ya ha decidido que va a despedir al 50% de su plantilla, a 88 trabajadores. Podría hablarle de Trenasa, en Castejón, en Afarroa. Hizo un ERTE para toda la plantilla y ha decidido que va a despedir a toda la plantilla, a 118 trabajadores. Y podríamos hablar también de otro buque insignia de la economía vasca y para algunos, supongo que también, de la economía española, como Iberdrola, que anuncia unos beneficios en el primer semestre del 2020, ya con los efectos de la pandemia en vigor, si sirve la expresión, que anuncia unos beneficios de 1.845 millones de euros, pero que ya ha anunciado también que va a despedir al 15% de su plantilla. 1.500 personas. Así ha salido en todos los medios. Veo que alguno que ha decía que no, hablen con los medios de comunicación y digan que se equivocan. Y podríamos hablar de todas las empresas que se han acogido a ERTE para abaratar sus costes, aun cuando tenían beneficios pingües en años anteriores y que también están amenazando con despidos o reducciones de plantilla. Por ejemplo, la del gran empresario español, Amance Ortega. Zara también ha anunciado el cierre de no sé cuántas tiendas en el Estado español, incluidas algunas tiendas vascas. Podríamos hablar de Indra, de Ikea, de Decathlon, del Corte Inglés. Son solo ejemplos de la larga lista de empresas que se han acogido a ERTE y de la larga lista de grandes empresas, y remarco siempre lo de grandes empresas, que están planteándose políticas que poco tienen que ver con lo que se señalaba. Finalizo ya. Cuando nosotros pedíamos derogar la reforma laboral y cuando seguimos insistiendo en derogarla no es por capricho, es porque vemos que el camino del despido se está dando con mucha facilidad y se está recorriendo con mucha facilidad para trabajadores y trabajadoras. Y el despido es muy barato para los empresarios. Por eso queríamos y por eso queremos también derogar la reforma laboral. En definitiva, señora ministra, y sé que de esto no le tengo que convencer a usted porque la conozco, sé que estamos en una lucha de modelos y creo que el enorme esfuerzo que está haciendo el Gobierno puede quedar en nada si no combatimos el modelo real. Antes se decía, yo todavía lo sigo diciendo porque para esto soy un clásico, que ni paz entre clases ni guerra entre pueblos. Ahora podemos hablar de confrontación de modelos, que queda más moderno y probablemente menos belicoso. Pero en cualquier caso, el verdadero enemigo no es ni siquiera los que braman desde esta tribuna en ocasiones para decir auténticas, desde mi punto de vista, barbaridades. El objetivo y nuestro adversario real siguen siendo las grandes oligarquías, las grandes empresas que quieren perpetuar este modelo que hace de los trabajadores mano de obra barata y a veces casi esclava. Usted ha citado a un filósofo francés, pues yo hoy quiero citar a uno africano. Más que filósofo, fuera un revolucionario. Era Thomas Sankara. Le decía que había que atrevernos a inventar el futuro, porque de eso se trata también en este momento.